...de Tijuana, Pico Pagüero, aquí va a enviarles unos temas musicales, oiga, fiel a la música norteña, por supuesto. ¿Cómo lo haciendo? Voy a cantar un corrido, que será algo prendido en el fondo de mi alma. Es la desgracia de un hombre, que fue muy mi amigo, y murió en la barranca. Era rival en amores, de un hombre muy macho, que siempre ganó. Se disfrutaba la rosa, la niña más chula, que aquella región. Se disfrutaron la noche más negra, y al barranco asfugieron los dedos. Era la diez de la noche, en la vieja capilla, en el panteón. Cuando sonaron dos tiros, de un hombre sin vida, el barranco cayó. ¡Echale mi compa! ¡Era gente de Tijuana y la Bungalú! Hoy han trazado tres años, y aquel buen amigo, ya nadie recuerda. Hoy adornaron la iglesia, de casa rojita, y el taño de fiesta. Sale vestida de blanco, más linda que nunca, sabía tratar. Mientras yo seré en la cárcel, un hombre muy macho, se sienta a matar. Yo por eso le canto a la vida, yo por eso le canto al amor. Era la diez de la noche, en la vieja capilla, esta es el panteón. Cuando en la cárcel del pueblo, donaron dos tiros, y un hombre murió.